El campeón, el campeón del año pasado de la carrera es el tigre, así que aquí está el campeón del año pasado, la vejita de otro rollo. La fresa de Irapuato, ¿dónde está? Acá está la fresa. Esta es la tercera carrera de Botargas de otro rollo, cada vez hay más Botargas y eso es muy bueno, pero también significa que la competencia va a estar más dura, pero todos tenemos dos brazos y dos piernas. Ahí van, ahí van, y va la chiva. El sillón no puede subir. No, el sillón, el sillón se inunda a hacer. Dios mío, córrele. Los que no participan afuera. Hay un problema. Han llegado todos menos los del hit eliminatorio. En este hit eliminatorio Puedo alcanzar a ver que está Tiburcio, de Veracruz Está el gallo de Querétaro Está la abejita de otro rollo, por Jordi Está el guerrero del Santo Laguna ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡Jordi, cuidado! ¡Ya iba Jordi! ¡Jordi queriendo subir un rojo por encima de ellos! ¡Y Jordi! ¿Dónde está Jordi? ¡Jordi! ¡Te van a matar! ¡Lo están agarrando de una alita! ¡De una alita! ¡Jordi! ¡Lo van a hacer puré! ¡Ahí está el guerrero! ¡El guerrero del Santo Laguna! ¡Y Tiburcio adelantándose! ¡Suelta Jordi que te suelta! ¡Jordi que te suelta! ¡Corre Jordi! ¡Corre Jordi! ¡Corre Jordi para otro lado, güey! ¡Aquí adelante! ¡Cerca la meta! Está a punto de llegar a Sorín ¡Jordi podría ser el tercero! ¡Jordi! 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 ¡El público clama a Jordi! ¡Jordi! 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 ¡Corre! ¡Corre Jordi! ¡Corre Jordi! ¡La cara de Jordi! ¡El rostro de Jordi! ¡Lo dice todo! ¡Hay gente que no quiere! ¡Le están masacrándolo! ¡Lo están matando! ¡Y todavía no cruza la meta! ¡Todavía no cruza la meta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Jordi! ¡Está descalificado! ¡Increíble! Vamos a ver algunas escenas, repeticiones Aquí están Jordi llegó en cuarto lugar Y el sueño se vuelve a trucar ¡Jordi! ¡Eso es todo mi esfuerzo! ¡Te lo agradezco a la gente que dice Deportes! El gallo te la hizo de verdad sufrir Siento que hicieron un complot Mucha gente sobre mí A las que no me ayudaron Quiero recordarles a su A su mamá Botara A su mamá Botara ¡Jordi! Todos estuvimos contigo al grado Jordi te queremos tanto que ¡Bolita Jordi! ¡Bolita! ¡Bolita Jordi! ¡Jordi! 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 ¡Nosotros no vamos a ir a un corte! ¡Nos vamos a ir a un corte! ¡Esto es una batalla campana! ¡Jordi! Creíamos que iba a estar en la gran final Jordi, la vejita Rosado Jordi ¿Cómo fue esto? Sabemos que estás triste La verdad es que no hay No hay pretextos Perdón, está llegando un juez De la Organización Mundial de Botargas Esto es confidencial No entiendo por qué me lo está entregando ¿Es algún análisis de sangre? Sí, es un doping De la OMB Los análisis Los análisis practicados a la fresa Una hora antes De el tercer hit eliminatorio Indican Jordi Este era el milagro que te esperabas Este era el milagro Dios Existe Hay un milagro La fresa Inquirió Sustancias Prohibidas Por tanto La Organización Mundial de Botargas Otorga el tercer lugar Del tercer hit eliminatorio Indiscutiblemente Al tercer lugar Que es la vejita ¡Jordi! 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 Al tercer hit eliminatorio ¡Qué emoción! La gran final ¡Listos! ¡Fuera! Estas Botargas Son héroes anónimos Hombres que no conoceremos su cara Va Rocco De los Diablos Rojos ¡Adelante! Rocco De los Diablos Va en primero Jordi Está caído Con el cubo de Donalú Está tirando a Rocco A Rocco Lo golpearon ¡Jordi! 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 Con el gallo de Querétaro Rocco ¡Qué final! ¡Qué final! Cuando se decide Esta gran final Y va el perico ¡Párenlo el perico! ¡Va Jordi! ¡Segundo! ¡Jordi! ¡Segundo lograr! Esto Parece que es un empate Parece que es un empate El perico Y Jordi En un momento histórico En un momento histórico ¡Ayúdame! Jordi Este es un momento histórico La verdad Y aquí Levantando ¡Jordi! ¡Segundo!